Les presento a mi primer drone. Para mí, ha sido un sueño conseguir este aparato volador, ya que desde hace un tiempo que quería uno de estos, para saber cómo sería volar y hacer tomas desde el aire. Después de haber realizado algunas producciones con mis cámaras y mi estabilizador, quería ir un paso más allá, y poder realizar tomas aéreas para mostrarles otra perspectiva del mundo. Y ahora tengo la oportunidad de enseñarles algunas tomas. Y aquí está el ángel. En el año pasado, puede ser un euro que se atrae. Y aquí está el ángel. El ángel está el ángel. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.